La articulación importante que se ha venido desarrollando, esto es una estrategia entre lo privado y lo público, la gobernación de Caldas hizo un aporte financiero importante en este proceso y cuantificando también el aporte técnico y metodológico y de biomédico que se le hace a los deportistas que van a estar en el equipo Supergiros, Alcaldía de Gobernación de Caldas, es un importante aporte que se hace desde la Secretaría de Departamento de Deportes y direccionado desde la Gobernación de Caldas por el doctor Luis Carlos Velázquez, un apoyo que da el primer pedalazo al proceso que queremos para encontrar nuestros deportistas en el performance deportivo para los Juegos Deportivos 2023. Hay unos objetivos a corto, mediano y largo plazo, el acorto sería que ellos tengan triunfos en la carrera, puede ser ganar la carrera, unas etapas, a mediano es la preparación que ellos van teniendo y el fogueo que van teniendo a nivel nacional porque pues ahí van a estar los compañeros o rivales de los Juegos 2023 y a largo plazo porque es la forma metodológica de llevar a nuestros deportistas a que cumplan el objetivo de obtener medallas en los Juegos Deportivos 2023. Es increíble, la gobernación también, bueno se han unido todos estos entes que yo he nombrado y se unieron tanto económicamente y con ayudas médicas y ha sido muy primordial para todos nosotros porque como deportistas necesitamos mucho apoyo no solo para prepararnos sino médico, psicológico y todo esto y ellos se han unido muy bueno y esto nos ayuda para hacer una gran representación en las competencias que haremos próximamente. Al señor alcalde Calomario, a toda la comitiva de la alcaldía, a Supergiros, la alcaldía de Manizales se vinculó con este equipo pues gracias a la voluntad del señor alcalde como también John Jairo que es el manager de Supergiros, entonces estamos acompañándolo aquí en esta presentación del equipo. La verdad es que cuando hay patrocinadores así de esta índole, el deporte gana mucho, es una ayuda que todos vemos que se necesita para, sobre todo más que todo para el ciclismo, que es tan difícil, tan costoso y cuando salen estos patrocinios estamos muy contentos porque así de pronto salen de una frustración cuando está patrocinando un equipo como la alcaldía de Manizales de Supergiros, entonces uno se pone contento. Yo estoy muy agradecido y estoy muy contento de encontrarme aquí con todos estos muchachos que van a participar en competencias, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Estamos nuevamente muy contentos todos por volver a salir, por volver a reunir el calendario nacional y no, muy contentos de verdad con todas las expectativas del mundo de hacerlo muy bien. Siempre nos han tratado como si fuéramos parte de la familia, entonces definitivamente esto es unido, esto es un equipo unido, somos una familia todos y no, muchísimas gracias a la alcaldía y a nuestro equipo por estar siempre pendiente. ¡Gracias! ¡Gracias!